Pasé la noche sin dormir, pensando en ti, toda la noche me pasé, vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas por ti, a las cobijas aventé, y la mojada la doblé, todo esto inútil fue, vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas por ti. Me levanté, prendí la luz, al agua me fui, un baño helado yo vení, me regresé, quité la luz, me fui a dormir, era la medianoche ya, La luz del sol iba a salir, no había podido yo dormir, todo esto inútil fue, vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas por ti. Me levanté, prendí la luz, al agua me fui, un baño helado yo vení, me regresé, quité la luz, me fui a dormir, era la medianoche ya, La luz del sol iba a salir, la luz del sol iba a salir, no había podido yo dormir, todo esto inútil fue, vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas por ti.